Música Catarse por un momento de la zona inseguridad Que por la celda del viento el aire va a derroir Entre pinta y chultera en silencio sufren Que a la gente canastera le han partido el corazón Mis compras cordonosas dejarla que venga y vaya Que estoy llorando a ganar en la pena de yo amar La guitarra mora nuestro que pone en su compadre Y de uno para los retos se vistió la soleada Ya está la luna en la plavia diciendo de ir madrugada Ay, ay, qué pena Dios mío de mi alma, qué pena Qué pena, padre de la magia Buscando un chavalagua con ramas de hierbabuena Enchugetiona en la fragua por una mujer novena Que he quitado la señora en bocitos de marqués Toda España reza y llora Sin poderlo comprender Mis compras cordonosas dejarla que venga y vaya Que estoy llorando a ganar en la pena de yo amar La guitarra mora nuestro que pone en su compadre Y de uno para los retos se vistió la soledad Ya está la luna en la plavia diciendo de madrugada Ay, ay, qué pena Dios mío de mi alma, qué pena Qué pena, madre de la magia Ay, ay, qué pena, madre de la magia Ay, ay, qué pena, madre de la magia Ay, ay, qué pena, madre de la magia